Hoy vamos a visitar un castillo, el castillo de Fuensaldaña, en la provincia de Valladolid. Este castillo, propiedad de la Diputación de Valladolid, fue mandado construir a mediados del siglo XV por la familia de los Vivero, propietaria también de un palacio en Valladolid con una importante carga histórica. En él, firmaron su compromiso matrimonial los Reyes Católicos el 18 de octubre de 1469. Su fisonomía es la típica de un castillo señorial, con una torre del homenaje visitable a la que en origen se accedía por un puente elevadizo de 34 metros de altura. Su estilo arquitectónico se corresponde con el de la denominada Escuela de Valladolid, un modelo de edificación ampliamente explicado en el espacio didáctico que alberga. En su patio de armas se construyó el Hemiciclo de las Cortes de Castilla y León, pues fue la sede de esta institución desde 1983 hasta el año 2007. Quien acceda a su interior conocerá la primera sede de las actuales Cortes de la región, en la que se proyecta un audiovisual que sirve de introducción a la visita. En el castillo también podemos ver la magnífica exposición de fotografía nocturna Noches de Piedras y Lunas, de Ángel Marcos. El recorrido está amenizado con una exposición de trajes artesanales con diseños del siglo XV de Inés Gutiérrez Pozo. 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 Amén. El castillo también sirve para celebraciones, hoy se va a celebrar una boda y no precisamente la mía, pero me permito entrar a curiosear el lugar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La bonita exposición de trajes de Inés Gutiérrez nos trasladan sin duda a otra época y a otros tiempos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!